¡Ey! ¿Qué pasa chabelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la modo carrera con el Real Madrid Y vamos a continuar, estamos en... Estamos en enero, estamos en enero después del episodio anterior que fue el episodio de esta donación, ¿no? De esta super donación al Cádiz de 300 millones de euros Y con la que el Cádiz de momento creo que no ha hecho nada, en serio, el Cádiz creo que no ha fichado nada, tío Tiene 300 millones que le ha dado por un jugador que vale uno y no ha fichado nada No se refuerza el Cádiz Mi intención era que el Cádiz ascendiese y no pueda ascender el Cádiz si no ficha Y tiene 300 millones para fichar, no sé por qué no gasta esos 300 millones No lo entiendo, no lo entiendo, ¿vale? No lo entiendo Pero necesita fichajes, es evidente Y aquí en los más caros debería aparecer ya un fichaje de 20 millones del Cádiz Bueno, no de 20, no, porque Calabria, bueno, Caldara, perdón Ha costado 25, pero no sé, uno de 26 Tiene 300, tío, tiene 300 millones para hacer un equipazo para subir a primera Y de momento parece que eso no va a ocurrir Esto de las donaciones, a ver, mola y tal, pero si los equipos no aprovechan ese dinero Es que es una tontería Es una tontería, tío Si tuviésemos equipo filial, que espero, espero de verdad, yo espero que esta sea una de las grandes novedades de FIFA 20 en modo carrera La liga de filiales, tío, ¿para cuándo una liga de filiales? Creo que es necesario que haya una liga de filiales Y si hubiese una liga de filiales y se pudiesen fichar jugadores para ese equipo filial Me gastaría todo el dinero en jugadores jóvenes, 17, 18, 19 años Con buen potencial Y los ficharía para el equipo filial Pero como no existe esa liga de filiales, no existe ese equipo filial Pues... Pues algo hay que hacer con el dinero Y de momento lo que se nos ha ocurrido ha sido donarlo al Cádiz No he leído los comentarios en el episodio anterior Así que igual se os ha ocurrido a vosotros otra idea Oye, pues podría hacer otra cosa Pero en principio a mí no se me ha ocurrido otra cosa que donar el dinero a un equipo Bueno, tenemos partido contra el Eibar ahora en liga Después tenemos un doble enfrentamiento en Copa contra el Eibar En medio tenemos otro de liga De momento los titulares se centrarán en la liga Los suplentes jugarán la Copa del Rey Que creo que puede pasar esa eliminatoria Estamos ahora mismo en segunda posición Este es el último partido de la primera vuelta Y el Atlético perdiendo, oye, pues el Atlético perdiendo Y nosotros ganando con gol de Asensio Pues si se acaba así Acabaremos la primera vuelta como líderes Cosa que no estaría nada mal Pero no sé yo si vamos a llegar a eso, eh Lucas se lesiona Gol de Nano No sé por qué, era bastante evidente que esto iba a pasar El Atlético ha empatado Y empaten los dos equipos Pues nada, pues el Atlético acaba la primera vuelta como líder Nosotros como segundos a un punto, si no me equivoco Cosa que no está mal Pero podría ser bastante, bastante mejor Vamos a entrenar a estos jugadores Eh, qué podríamos hacer Con el dinero Vale, la próxima vez que Lleguemos a 2.000 millones de presupuesto Quizá lo que podríamos hacer es fichar jugadores Sí, quizá lo que podríamos hacer es fichar más jugadores Lo que pasa es que llega un momento en el que no podemos fichar más Eh, por ejemplo ahora Eh, solo tenemos 3 espacios libres Entonces es un poco complicado también eso Bueno, Verdejo se va cedido También se va a Quilaro de Jesús Y se lesiona a Lucas 8 semanas Pues... Pues muy bien Y de Lima Junior que creo que salió cedido Pues... Pues muy bien A ver, vamos a poner a Teo Y vamos a ver Qué sustituto podemos poner ahí en el lateral izquierdo Opciones Pues opciones realmente no hay Está Rousset Pero Rousset es un jugador que está transferible La idea es venderlo Cardoso, si no me equivoco, puede jugar de lateral Después estos dos centrales Ninguno puede jugar de lateral realmente Lo que podríamos hacer es poner a Corralto Santoso Que es zurdo Vamos a hacer eso Vamos a poner a Corralto Santoso que es zurdo Y vamos a poner a las Suárez Puesas como... Como suplente Cardoso lo voy a meter en el banquillo Vamos a hacer eso Creo que es lo mejor Vale, pues ahí... Ahí tenemos eso Y nosotros que vamos ahora Al siguiente partido O sea... De Copa del Rey es contra el Eibar Otra vez fuera contra el Eibar Antes 1-1 Ahora vamos con los suplentes y en Copa No sé cómo acabará esto Pinot se va al Inter de Miran por 15 millones Vale, 12 y medio que nos llevamos Perfecto Y más ofertas Oferta por Cardoso Cardoso no es tan menta que yo sepa A ver... Vamos a valorar esto Porque no es una tontería que Cardoso salga Cardoso está bugueado Cardoso se va a ir libre Cuando acabe esta temporada Así que verdad que después lo podríamos fichar No, pero... Se va libre Cuando acabe la temporada se va libre Y es un jugador que de potencial va flojito Así que verdad que tiene 19 de año Que puede seguir creciendo Que normalmente a los jugadores Esto lo vendemos con 1921 Pero igual es el momento de ficharlo Ya que va a acabar contrato Y después voy a tener que ficharlo gratis La próxima temporada no voy a poder venderlo Tendría que esperar otra temporada más Quizás es el momento de sacar a Cardoso de la plantilla Sí Sí, sí, sí Es el momento de vender a Cardoso Voy a pedir 20 Y 17,5 de mínimo Creo que es una cantidad Que el opuesto Puede pagar Y ahora Vinicius No, Vinicius Vinicius no hay absolutamente nada que ver Vale, pues Cardoso Cardoso puede salir Cardoso puede salir Mira, me gusta Me gusta realmente que salga Porque lo que digo No es un jugador que tenga potencial De futuro Y Y está buqueado Y se va a ir gratis Al final de temporada Así que no me parece Mal idea Valet oferta de cesión Valet Vale, le acabo de delegar Vale, Valet ahora no tiene que salir Valet había perdido el sitio Con la llegada de Claro de Jesús Que volvía de cesión Pero Claro de Jesús ha salido Así que Valet Vuelve a ser suplente Vale, Valet Que lo tenemos aquí Vuelve a ser suplente En el banquillo Falta un jugador ahora En el banquillo ahora Nos falta un jugador Que puede ser Por valoración Debería ser un Titi Por valoración Debería ser un Titi Vamos a poner un Titi Vale, vamos a poner Esto así un poco ordenado Vale Estamos bien así, ¿no? Sí, en principio En principio estamos bien así Vale, no Ahora Ahora estamos ya perfectos Vale, vamos al siguiente partido Contra Leibar En Copa Vamos a ver que tal Corraldo Santos O con lateral izquierdo Suárez Juez Y Mignanelli Dos centrales De 86 y media 24 años Mignanelli Suárez Juez 21 Y los dos con potencial Para destacar Va a ser la pareja De centrales del futuro ¿Vale? Va a ser nuestra pareja De centrales del futuro Pero ya lo es Del presente Al menos como suplente Como suplentes Ya son el presente Y como titulares Son el futuro Clarísimamente Vamos a ver que tal Marca Valerio Vázquez El primer gol En esta eliminatoria De copa Empata Aijan Aijan Como se pronuncia Da igual Empata Leibar Cosa que no me gusta Un segundo gol Cierra la eliminatoria Por completo Esto es así Reis Reis en el 85 Marca el segundo Y cierra la eliminatoria Porque Leibar Tendría que marcarnos Dos goles En el partido de vuelta Para eliminarnos Vale, bien Estamos en el final De copa Bien La copa que En FIFA 20 Va a ser más difícil La copa del Rey En FIFA 20 Va a ser más difícil Porque va a ser A partido único Va a ser a partido único Ya sabéis que la copa La próxima temporada Va a ser a partido único Y eso pues Lo va a complicar ¿No? Sin duda Voy a rechazar esto Porque Valet Eso es lo que decía antes Valet ya no va a salir Ha salido claro de Jesús Valet se queda en plantilla Vale De hecho voy a cogerlo Lo voy a quitar de accedible Y listo Vamos al siguiente partido pues Es de Liga Es contra el Atletic Club Y vamos a ver si Tenemos la oportunidad De adelantar al Atlético de Madrid Manchester City Oferta por Auar 120 Casi Ni 120 ni nada Este Auar no puede salir Tiene 28 años Todavía no va a bajar de media Y tiene 91 Es el ovejador del mundo Vale El partido contra el Atletic Es fuera Pues ojo Porque el Atletic está a 5 Y ya tenemos al Atlético de Madrid Por delante Ojo Ojo Porque si no ganamos Se puede llegar a complicar Esto un poco Enero de 2027 No sé si os habéis fijado Esto es ya una locura Tío Enero de 2027 Es que estamos Camino De la décima temporada Brutal Increíble Ha marcado Killian De momento ganamos con ese gol de Killian Un segundo gol Un segundo gol Lo estoy viendo bastante necesario Lo estoy viendo bastante necesario Sale Mitchell Y marca Mitchell Y marca Mitchell 0-2 Vamos a ganar el partido del Atletic Y el Atlético de Madrid Pierde Jornada perfecta Jornada perfecta Podríamos haber acabado muy mal Con el Atlético distanciándose Y el Atletic Club acercándose Pero no Hemos acabado distanciando al Atletic Y poniéndolos por delante Del Atlético Así que Perfecto Bien Buena jornada Muy buena jornada Y a seguir A seguir Williams 75 de media Bueno Pues ahí está Ash Williams Rillen de Gareth Bale Que algún día Hará algo No Puede llegar a ser importante No Ya sin Sí Sin cachondeo Puede llegar a ser un jugador importante Ash Williams Pero De aquí a un futuro De aquí a dos temporadas mínimo Acuerdo para la venta de Cardoso 17 600 Me parece poco Me parece poco realmente Y oferta de cesión por Ronaldo Santoso Vamos a ver Tenemos a Mignanelli Que es el otro central Que es mejor Cedible Y no recibe ofertas Y este sí Es que a este no quiero cederlo Es que a este no quiero cederlo Es que quiero ceder a Al compañero A Mignanelli Bueno A Mignanelli A Roberts Vario Vázquez Mitchell Payak Hay bastantes jugadores Cedibles Y no Cardoso No Cardoso no Correal 2 Santoso No es uno de ellos Vamos a guardar ¿Vale? Vamos a guardar la partida Para ver Que Bueno Para negociar Para negociar Por Cardoso Que a ese sí Le vamos a subir Para el próximo partido Valirio Vázquez ¿Quiere jugar? Sí, sí De partidos de Copa Sí Sí, sí, sí Va a jugar Va a jugar No lo pidas Vas a jugar Cardoso 17 600 Paga el Porto 20 Vamos a llegar a 20 Yo creo Que nos vamos a quitar Este jugador bugueado De encima O no, eh Igual como está bugueado No puede aceptar No tengo ni idea Pero yo creo Que es la primera vez Que recibimos una oferta Por un jugador bugueado Con Sandoval No recibimos ninguna Y por Cardoso Diría que es la primera Y diría que Le cuesta al Porto, ¿no? Le cuesta al Porto, tío Le voy a aceptar esto, eh Mira, le voy a aceptar esto Porque no quiero que rechace Vamos a aceptarlo Ya está Da igual A otro equipo Se le podría haber sacado 20 millones Perfectamente Incluso más Pero Quiero vender a este jugador Y Y ya está Vamos a aceptar esto Y no nos complicamos Partido contra Leibar Partido de vuelta De cuartos De copa Deberíamos eliminar A Leibar Sin demasiado problema Vamos a ver Sí, Amagata Rimani Que hace el primero Ahora mismo Leibar Tiene que vender dos Para forzar La prórroga Estamos Estamos en semis Vale, bien Bien, estamos en semis Y nos vamos Acercando al final Del mercado ¿Qué va a pasar En esta recta final? No tengo ni idea Voy a echar un bajo Ahora a jugadores Prometedores A ver si hay alguno Que pueda fichar Porque tenemos sitio En el equipo Tenemos sitio Igual podemos fichar Algún jugador prometedor Que venga ahora Más barato Dechemos un ojo ¿Jugará las semifinales De copa? Sí, lo sé Jugaremos las semifinales De copa Aquí Jugadores prometedores Que acaban en contrato Mira, tenemos dos Tenemos a Alexander Bertud Toda una jugada en promesa Portero francés En el Leicester Probablemente Rigen de Goyorís Y tenemos a este Que es el Rigen de Lewandowski Pero este no acaba en contrato No sé por qué viene aquí Es que aquí te aparecen Los jugadores Cuando le quedan Menos de dos años De contrato Cuando no debería ser así Te deberían de aparecer Cuando le quedan Menos de un año No cuando le quedan Menos de dos Pero bueno Cosas del FIFA Bueno, es que realmente Este jugador Tampoco acaba en contrato Es que no acaba en contrato Ninguno de los dos No acaba en contrato Ninguno de los dos Ninguno puede venir Más barato Puede venir Evidentemente Pero más barato no Vale, en cuanto a estos jugadores Aparece alguno Que acabe en contrato Porque aquí hay jugadores Interesantes también Que podrían llegar Con potencial De toda una jugada en promesa De potencial para destacar Ninguno acaba en contrato Así que De momento No vamos a mirar mucho Aquí en clase mundial Viene alguno Mira, tenemos por ejemplo A Iván Larrea Lambara Que tampoco acaba en contrato No sé por qué Me lo ponen aquí Te lo pintan aquí Como si acabase en contrato Pero no, no acaba en contrato Alguno con menos de 23 años Que acabe en contrato Mira, este tiene 23 justo Alexander Mugo Jugador que se ha quedado De nuestra cantera No voy a por aquí Tabó acaba en contrato Puedo traer a Tabó gratis Voy a meter a Tabó en la lista Puedo traer a Tabó gratis Si tiene 90 de media A ver Dije que no iba a traer jugadores gratis No voy a traer jugadores gratis Para sacarle beneficios Pero es que este jugador No es para sacarle beneficios Es que este jugador Se puede utilizar Es que a este jugador Se le puede dar Una importancia Y este ojo Porque tiene 22 años Puede venir ahora En este mercado Y vendría más barato Y si está aquí En clase mundial Entiendo que Pues va a tener Una media interesante Vale, vale, vale A ver Voy a ir mirando valoraciones 88 85 23 años este 93 años este No es Demasiado bueno Más de 90 de media Tampoco ha aparecido ninguno Vamos a ver por aquí Si aparece alguna vez Más de 90 de media Más de 90 de media Bueno Aparece Calegari Que Calegari Todavía no acaba contrato Acaba contrato Calegari La próxima temporada La próxima temporada Si que vendrá Calegari O bien al principio De temporada Más barato O bien en invierno También más barato O bien gratis Para la undécima temporada Pero Calegari Acabará en el equipo O sea, el Riyan de Messi Vale, pues vamos a echar un ojo A estos dos jugadores Vale, Tabó Y el otro que ha cometido en lista Y vamos a intentar fichar a alguno O a los dos O a los dos, ¿no? Si tenemos la posibilidad Incluso podríamos llegar a fichar A algún jugador más, ¿no? A el Riyan de Abandowski Aunque no ha quedado en contrato Podría llegar a venir Aunque claro Si acaba el contrato La próxima temporada Quizá nos conviene esperar, ¿no? Y fichar otro tipo de jugador Vale, tenemos aquí a Sonny Didot Problema de este jugador Que no tengo ni idea De lo que puede costar Dice que es demasiado importante Y que no lo venderán Acaba contrato, tío Lo tenéis que vender Me lo tenéis que vender Acaba contrato No puede ser que Que es demasiado importante No, a ver Puede ser todo lo importante que quieras Pero Pero me lo tenéis que Me lo tenéis que vender, tío No puedes no vendérmelo Si acaba el contrato Es increíble Un tío aquí Que acaba el contrato Que seguramente tendrá Toda una joven promesa De potencial Más o menos Y no puedo ficharlo Porque no Porque no quieren venderlo Me parece increíble Vale, pues vamos a ir a por Manuel Tabó ¿Por qué vamos a ir a por Manuel Tabó? Vale Tenemos ahora mismo La pareja de centrales Skriniar 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 31 años 92 de media De league 27 años 91 de media Ya un titi no lo contamos Porque un titi está transferible Este jugador Es peor que de league Es peor que Skriniar Pero Es el más joven de los tres Y puede venir gratis ¿Por qué esperar Cuando puedo traerlo gratis Para la próxima temporada? Este jugador Seguramente iba a acabar En el equipo en algún momento Porque Skriniar Con 31 años En algún momento Va a empezar a bajar de media Entonces teniendo la posibilidad De traerlo gratis ahora ¿Para qué esperar? ¿No? Digo yo, eh Digo yo Vamos a firmarle 5 años Vamos a ponerle una cláusula No sé 400 millones A ver cuánto me dice el juego 161 Me parece poco Me parece poco A ver 175 175 Vale 175 me va a aceptar Y por último el sueldo Vale Pues con eso Pinchamos a Manuel Tabó Que es el Rillen de Godín Vale Es el Rillen de Godín Tiene 90 de media Tiene 25 años Juega a Madrid United Y viene gratis ¿Será titular La próxima temporada? Ahora mismo No La respuesta sería no Ahora mismo La respuesta sería no ¿Que Skriniar bajo de media? Pues entonces Puede tener ahí Una posibilidad Y si no Pues para la próxima temporada Si Tabó Sube 91 de media Pongamos el caso Tabó Sube 91 de media Y The League Sigue manteniendo 91 de media Sin llegar a 92 Pues venderíamos a The League Venderíamos a The League Y nos quedaríamos con Tabó Porque The League Como ha llegado al mercado de invierno En el mercado de verano Si lo podremos poner transferible Y si lo podremos vender Así que Tabó es un fichaje Yo creo que bastante necesario ¿Que no sube de media Tabó Y The League se mantiene a The League se mantiene 91? Pues entonces habría que pensar en ceder a The League Quizás Y quedarnos con Tabó Como titular O Bueno O ya veríamos que haríamos Pero yo confío en que Tabó Llegue a 91 Antes De que acabe esta temporada Vale Tabó fichado The League No puede venir ¿A quién podríamos fichar? Tenemos a Cubo Por ejemplo Tenemos a Grand Seer Por ejemplo Que son jugadores Este jugador Por ejemplo Grand Seer Puede venir ahora Con esa cláusula baja Y podemos venderlo más caro Más adelante Pero ya con 30 años No me termina de convencer Este tipo de fichajes Podríamos fichar a Cubo Y venderlo más caro Sé que sigo pensando En sacar beneficios Pero es que al final Aunque tenga que regalar El dinero después Creo que es importante Tío O por lo menos Tío Creo que es divertido Tener aquí Presupuestos De locura ¿No? Vamos a fichar a Cubo Es que Me apetece fichar jugadores Tío Me apetece fichar jugadores Pero es que ahora mismo Tampoco hay Mucha cosa para fichar ¿No? Podría fichar jugadores jóvenes Como ya he dicho Pero También podemos esperar ¿No? A que esos jugadores Acaben contrato Para que vengan Más barato Porque es que en este momento No son jugadores necesarios Vamos a firmarle ocasional 4 años Que sean 5 Que sean 5 Vale Cubo que viene ahora Y ya sabéis Los jugadores que vienen en invierno Se pueden vender el verano siguiente En un juego normal Se podrían vender en el mismo mercado Pero aquí Estos no son juegos normal Ya lo sabéis Así que aquí Hay que esperar De invierno a verano Y si lo fichas en verano Hay que esperarte de verano a verano Para poder vender a un jugador ¿Me quiere colocar 105 millones de cláusula? A ver Le voy a poner 100 Le voy a poner 100 Pero es que no vaya a ningún equipo Pagando 100 de cláusula Pero bueno Le vamos a poner eso Y supongo que lo acabaremos vendiendo Pues con una oferta que llegue Y no con esa cláusula Vale Cubo que Bueno que llega ya el equipo Este jugador lo tenemos ya en plantilla Y poco más Buxa Es que claro Dejarnos aquí 30 millones Porque por este jugador Por menos de 30 Creo que no lo vamos a poder sacar Dejarnos 30 millones En un jugador que no vamos a utilizar Pero parece una tontería Cuando puede Cuando cada contrato La próxima temporada Y puede venir más barato Calegari Más de lo mismo No viene para ser titular No viene para ser suplente No viene para nada En un principio Viene porque es un grandísimo jugador Lo va a ser En el futuro Y puede venir gratis Dentro de dos temporadas O incluso la próxima temporada Más barato Y después que más Didot Me habría gustado fichar a Didot Pero ya habéis visto que no Ya habéis visto que no es posible Solo nos quedaría mirar Lo de calidad de titular Que creo que no hemos mirado A ver si había alguno Vale, solo aparecen 4 jugadores Y ninguno acaba el contrato ¿Verdad? Bueno, acaba Tabou Que ya lo hemos visto Pero ya está Vale, aquí tenemos a este Vaz Dos Santos Que no tengo ni idea De quién es ¿Quién es ese tío? ¿Quién es? Yo creo que no es Riyan de nadie Porque central Brasileño De ese nivel Corral Dos Santos O que lo tenemos nosotros Que es el Riyan de Thiago Silva Pero ese tío La verdad es que no tengo ni idea De quién puede ser Oferta por Rousset Del Stuttgart Mira, aquí ni voy a guardar ni nada Voy a negociar Y voy a pedir 18 Y si no Por unos 15 Yo creo que se puede cerrar el acuerdo Vamos a ver 12 400 Voy a pedir 18 Voy a pedir 18 Y confío en que acepte 18 Eh... No 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 parece 16 Debajo dos millones Y si no En 15 Vale, 16 Vale 16 Rousset Que va a salir Otro jugador Que no nos sirve De nada Y Corraldo Santos Que vuelva a recibir Una oferta de expresión No lo entiendo Corraldo Santos Seguramente lo vendamos La próxima temporada Pero en esta En esta de momento Pues no hay No hay por qué venderlo Y tampoco hemos recibido Oferta de traspaso Recibimos una hace tiempo Pero ahora actualmente No Cardoso que no se va Ya me extrañaba a mí Ya me extrañaba a mí La oferta por Cardoso Cardoso no se va Cardoso se irá libre Cardoso se irá libre Cuando acabe la temporada E intentaremos recuperarlo Es lo Es lo que haremos Es lo que haremos Porque no No creo que tengamos otra opción Vale Atlético ha ganado su partido Ha jugado antes Nosotros nos enfrentamos Al Valladolid Y después tendremos Semifinales de la Copa Contra el Español Contra el Español En Copa Vamos a seguir Con los suplentes ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que podemos Ganar al Español Con los suplentes Sinceramente Llevamos más de 20 minutos Pero vamos a terminar El mercado ¿Vale? Vamos a ver este partido Del Valladolid Y acabaremos el mercado Vamos a ver Que no se para Estas últimas horas Pero ya veis Que no hay No hay mucho que hacer No hay mucho que hacer ya Hemos traído gratis A Tabó Que bueno Es un fichaje De futuro Sin duda Hemos Fichado al Cubo Es un fichaje Para sacar beneficio Ni más Ni menos No vale para otra cosa Y no hemos podido traer Al otro jugador Que queríamos traer Didot Porque el equipo No quiere venderlo A pesar de que acaba Contra tus seis meses No quiere venderlo Y el juego No te permite negociar Esa cosa que no entiendo La verdad Bueno Marcado en Mbappé Asensio Y Valerio Vázquez Para ganar 3 a 0 Al Valladolid Vamos a ver Los movimientos Del mercado En nuestro equipo A ver Hemos hecho movimientos Un poco raros Sobre todo Sobre todo el de carrillo Bueno Quitando el de carrillo Hemos gastado 30 millones En Cubo Que tiene un valor Más alto que eso Y hemos gastado 0 euros En Tabo Que viene Gratis La próxima temporada En ventas Pues Tabar Es claro Jesús y Verdejo Cedidos Pinot se ha ido Por 15 millones Ha sido un mes De pérdidas Pero es que Tenía que ser Un mes De pérdidas Y aquí que Tenemos algo Del Cádiz Oye Me parece lamentable Que yo le de 300 millones Al Cádiz Y el Cádiz No gane un fichaje No ha fichado Nada al Cádiz Es que yo estoy Flipando No ha fichado Nada al Cádiz Vamos a Vamos a ver La plantilla Del Cádiz Vamos a Vamos a verla Desde aquí Desde importar sistema Pero es que No ha fichado nada Es que sigue teniendo Un media punta De 58 de media Es que me parece Elementable Hay que buscar Hay que buscar Otra cosa Porque esto de hacer Donaciones No me convence No me convence El dinero No lo podemos tener Nosotros Porque ya habéis visto Que se bogea El dinero Hay que hacer algo Con él Y dárselo al Cádiz No es una opción Bueno Ni al Cádiz Ni ya a ningún equipo Ya no le voy a dar Dinero a ningún equipo Hay que buscar Otra solución Roset Rechaza irse ¿Por qué rechaza irse Este jugador Si está transferible ¿Qué le pasa? Estos jugadores No suelen rechazar irse Suelen rechazar Los jugadores Que son malísimos De 60 y pico de media Que es directamente Subido del filial Para venderlo Estos jugadores Si rechazan irse Como el típico Manu Vallejo Pero Roset ¿Por qué rechaza irse Roset? Roset era exactamente Igual que Pinot Y Pinot se ha ido No termino de entender Muy bien esto No, no termino de entenderlo Se me ocurre Tío Una novedad Para FIFA 20 Tío Poder ofrecer Poder ofrecer Jugadores a otros equipos Es un football manager Tú puedes hacerlo Puedes ofrecer A los jugadores Aquí Volaría muchísimo Que pudieses ofrecer A los jugadores Imaginaos Cogemos al Cádiz Y le ofrecemos Cederle 7 jugadores Aunque tengamos que pagar Nosotros La mayor parte del sueldo Pero le cedemos 7 jugadores al Cádiz Además de potenciar al Cádiz Nos hacemos un favor A nosotros mismos Quitándonos de en medio Jugadores que queremos ceder Pues creo que eso sería Un gran avance Tío Poder ofrecer jugadores Creo que sería Muy muy bueno Bueno La oferta También la vamos a rechazar Y la de Filip Payak También Si la de Filip Payak Hubiese sido de cesión Habría salido Pero es que no es de cesión Es de traspaso Es de traspaso De 105 millones de Sassolo ¿De dónde saca el Sassolo 105 millones? Si después le doy yo 300 al Cádiz Y no ficha a nadie No, no, no Que el Cádiz no ficha a nadie Tío Aquí lo podéis ver Que es que no ficha Absolutamente a nadie Bueno, ya se ha acabado el mercado Ya no vamos a recibir Más ofertas Bueno, a ver Podemos recibir más ofertas Pero ya no van a llegar a nada Y lo único que podemos sacar Es que el Cádiz No ha hecho absolutamente nada Con los 300 millones Tío No voy a donar más dinero A equipos Porque me parece Una tontería Antes, no sé Antes le doy Una prima de contrato Uno de mis jugadores De 100 millones Algo así El Inter ha pagado La cláusula De 140 millones El Robert Pero solo Queda una hora Ya no se puede hacer Ya esta operación No se puede hacer A ver ¿Qué valor tiene el Robert? Hostias Tiene 63 y medio de valor Y el Inter está dispuesto A pagar 140 millones Para este jugador Pues está muy bien Está muy bien Pero no se va a ir No se va a ir Porque queda una hora Ni siquiera voy a renovarlo Era evidente que Ya no daba tiempo De que se fuese Pues nada Pues con esto hemos acabado Tenemos algo ahora No, no tenemos nada Pues aquí Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que es así Puedes dejar un like No se Intentad dejarme en comentarios Soluciones ¿Qué podríamos hacer Con estas cosas? Tío No se No se No se No se que podríamos hacer Con tanto dinero Tío Para no volver a llegar Al problema este De llegar al límite Ahora mismo tenemos margen ¿Vale? Podemos Llegar a tener 300 400 millones más Pero hay que buscar soluciones Tío Para cuando volvamos A tener 2.000 millones Y volvamos a tener problemas De tener demasiado dinero No lo se Si se os ocurre algo Dejádmelo en comentarios Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós